El show de los guapayasos Guapayasos Es la hora, es la hora Es la hora de jugar Rica, rica para mis malas Y quién sabe qué más va Un vasito para el futuro Un vasito para atrás Un vasito para el futuro 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 Y dándole pasar Y el amor va genial Un vasito No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!